Muy buenas chicos, bienvenidos Bienvenidos nuevamente chicos Tenemos una nueva aventura para el canal Así que por favor muy atentos Vamos a probar una tarjeta gráfica Pero no es cualquier tarjeta gráfica He negociado con mi amigo Jonis, el que ya nombraron otros videos Que yo fui con el que negocié con el La RX 560 de 4GB De la marca ASRock He negociado con el esta Otra gráfica que es para un proyecto Que tengo que creo que se lo vengo diciendo desde hace días Pero eran las piezas que me hacía falta Pues para poder finalizar algunas cosas Le he dado algunas cosas pues de mi negocio A cambio de Esta gráfica, así que bueno Que dicen si me acompañan a mirarla Bueno, vemos las especificaciones La montamos y jugamos un poco Vamos Tenemos esta Nvidia cuadro Por acá tenemos la referencia Si no estoy mal Acá está Nvidia cuadro Enfoca FX 3800 La verdad es una gráfica un poco vieja Hasta ya ha salido hace unos varios años Por aquí viendo la información Tenemos que esta gráfica tiene un año de salida De más o menos el 14 de mayo del 2019 Si es bastante vieja como les decía Es una cuadro Nvidia Es una FX 8300 Es de 1024 MB DDR3 O sea es tan solo de 1 GB DDR3 chicos Es PCI Express 2.0 El DirectX es de 10.0 El OpenGL es 3.0 chicos Nos dice que tenemos una máxima resolución De 3840 x 2400 Dice que tenemos para hacer LSI Me encantaría tener otra para hacerlo Tengo varias características en general chicos Como podrán notar Dice que tenemos Do 1 DBI Y do DisplayPort Que están por acá Pero bueno chicos Lo que quiero es montarla E instalar los drivers O esperemos que funcionen No le eche el mantenimiento De quitarle el disipador Y cambiarle la crema disipadora Pero bueno Vamos a instalarla Vamos a desmontarla de mi PC Y jugamos ¡Suscríbete al canal! Bueno se me olvidó comentarle chicos Esta es Esta requiere alimentación extra Se me olvidó ponérselo Así que voy a sacar el cable Y me toca colocárselo Porque se me olvidó comentarles esto Listo chicos Ya la he montado Le he puesto la alimentación extra He perdido tiempo Por no haberme fijado Vamos a encenderlo Bueno Ha alumbrado Vamos a esperar Si bota algún error Veo que tiene la turbina al máximo Vamos a esperar Bueno Ah chicos Se me olvidó un punto Esta tiene dos DBI Y dos DisplayPort Entonces como no cuento Con adaptador de DBI HDMI O de DisplayPort HDMI Así que vamos a usar este conector Vamos a usar este adaptador chicos De DBI a VGA Me toca usar el televisor por VGA Ya que como les decía No cuento con los adaptadores requeridos Por acá ya teníamos listo El cable VGA del televisor Bueno listo Ya ha quedado instalada Pues han dado imagen como han visto Ya ha quedado bien al parecer Les cuento una anécdota Yo al principio que conecté la alimentación Que necesita extra la tarjeta gráfica Le conecté los segundos pines Por decirlo así La segunda tanda de pines Y no dio chicos Le conecté la primera Esta es la que yo le conecté Les voy a mostrar Esta fue la que le conecté Que es la segunda Y chicos No dio para nada Dio la imagen en negro Inclusive acá el bombillo Que tiene el rojo El televisor Parpadeaba Y eso que estaba bien puesto En conector PC Que es el de VGA Entonces chicos Ya la habías conectado Y me dio por conectarlo nuevamente Y dio chicos De verdad que ya lo había conectado mal Bueno ya teniendo listo Vamos a mirar los juegos chicos Vamos a ver Si tiene los últimos drivers instalados Bueno chicos Parece que si Está actualizando drivers Vamos a ver Listo chicos Ya teniendo actualizados Vino drivers De la Quadro FX Aquí es 3800 Vamos a jugar chicos Para eso O sea comprado Esta sí que vamos a probarlo Y vamos a mostrar rendimiento Y demás Ya teniendo listo Los drivers Más que actualizados Chicos también Ha pedido reiniciar Ya lo hemos reiniciado Pues me di cuenta Lógicamente Que por el VGA No da audio Así que vamos a ponerle audio Antes de iniciar los juegos Voy a usar uno de mis parlantes Para cogerlo Como altavoz auxiliar Y bueno chicos Yo creo que por aquí Va a estar la solución Voy a aprovechar Que he comprado Estos parlantes de gato Voy a conectarlo Como auxiliar Con el cable Uno por uno Voy a colocar el trípode Apuntando hacia la imagen Para que vean Los fotogramas Y el uso De la gráfica Y el procesador Con estas Bueno básicamente Con estas especificaciones Me acuerdo chicos Tengo un procesador Wazen 5606 núcleos A 12 hilos A 3.4 GHz Se me falla la memoria 16 GB Ballista Sport blindadas A 3400 Tengo el Acuadro FX 3800 Un SSD Un estado sólido De 240 GB De la marca Kingston Con estas especificaciones Vamos a ver Que tal corre Los juegos Vamos Bueno chicos Ya teniendo listo todo Por acá tenemos El altavoz Por aquí Bueno ya está Toda la configuración Vamos a empezar Con el PES 2021 A ver que tal Ocorre Espero que aunque sea Lo ocurra Ustedes van a ver ahí Bueno se me olvidé Abrir el MSI Afterburner Vamos a ejecutarlo Bueno tenemos El primer error Al ejecutar el PES 2021 Dice que la gráfica No es lo suficientemente Potente chicos Para ejecutar el PES 2021 Pues si tenemos El primer inconveniente Porque necesitaba Esta gráfica Para jugar Todo lo que más se pudiera Pues es una lástima De verdad Que no me haya servido Para el PES 2021 Juraba Que iba a servir chicos Lastimosamente Pues no Voy a intentarlo ahorita Con el Yo quería que con el GTA San Andreas A ver que tal corre Yo estoy casi seguro Que si lo va a correr Vamos a ver Si ejecuta los Milo de FPS Bueno chicos Ya está cargando Vamos a ver Vamos Una tasa de FPS De bueno Son imágenes De entre 30 y 60 Bueno pero los gráficos No se ven mal Lo debo decir Vamos a 60 FPS Clavados Vamos al momento de caer Cuantos FPS Nos tiene chicos Va bastante bien Tenemos un uso De GPU De 63 Bueno De 61% De 62 Bueno Vamos a aprender Un poco ahora Las cosas Para ver Que tal corre Increíble chicos Pero claro Han bajado un poco Los FPS Debido a Pues a Básicamente La explosión Que hubo tan impresionante Como pueden notar Ya llevo un ratito jugando Estoy tratando De hacer disturbios Que es cuando más Se ven Por decirlo así Afectada la gráfica Donde más debe De la gráfica Hacer esfuerzo Como pueden notar Ahí lo tengo Máxima resolución Está corriendo fluido Lo voy a decir La verdad Que está máximo Jugar esta experiencia Con esta Cuadro FX 3800 Pero bueno Que dicen Si pasamos a otro juego Bueno chicos Ya GTA San Andreas Pasó la prueba Vamos a ello Yo creería que Dejarlos a ver Qué tal lo corre Yo sí que es seguro Que sí lo coge Se lo vamos a probar Con el control De la Xbox 360 Bueno vamos a echar Unas partiditas A ver qué tal chicos Vamos Interconexión Ahí pues tenemos 60 FPS sostenidos Pero pues No estamos haciendo Absolutamente nada Bueno chicos Ya iniciamos Tenemos hasta el momento 60 FPS sostenidos Vamos a ver Que Un cuarto ¿Cuál sido peor? Bien chicos Me acompañé a uno Ja ja Acá está Muerte Era demasiado malo Pero bueno Ahí ya me Se cura un venganza Si tenemos Pues básicamente Lo corre a 60 FPS Sostenidos Como te van a notar Pues no es que sea yo Muy bueno Vamos a ver Si hacemos muerte Si te exponen Las granadas Bien chicos Última muerte Bueno el Halo 2 También lo ha corrió Bastante bien Estuvo muy sostenido Unos 60 FPS Vamos a ver Está por aquí El Halo 2 La verdad que se ha pasado La prueba Vamos a ir a otro juego Algo que estoy notando Es que la gráfica Está bastante caliente Voy a ver La aplicación Del Asus Con la esta Asus GPU Tweet Así podemos subirle El ventilador Porque el asiento Bastante caliente Bueno chicos Ahorita vamos a probar El Net4Speed Underground Ya habiéndole Hecho pues Habiéndole cambiado La velocidad Del ventilador Vamos a ver Cómo nos corres Bueno chicos Acá lo tenemos Lo tengo en máxima resolución En este momento Lo tengo lo que es A máximo detalle De reflejos Sombras Detalle del carro De partículas Vamos Pobremente Como en 30 FPS Ahorita vamos a bajarle A ver que tal Vamos a ponerlo en medio Bueno Tenía un inconveniente Con el Net4Speed Underground Que cuando le bajé La resolución Se quedó La imagen en negro Así que Ya sabemos Que si lo corre Si así lo corrió En alto En 30 FPS Si se veía Pues bien Se veía un poco estable Pues yo creo que Bajándole La resolución Pues va a correr A mucho más FPS Chicos Ahorita vamos a irnos Con el Paladins A ver que tal Corre Y bueno Creo que va a votar La actualización Pues ya teniendo Totalmente actualizado El Paladins Pues vamos a jugar Y cambió el plano De cámara Ya que pues Me quedaba muy Al frente acá Y no podía llegar Bien al teclado Y al mouse Que los tengo Aquí abajitos En esta parte Así que bueno chicos Vamos a jugar Como podrán notar Pues el recorta Un poco la imagen Voy a dejarlo así Por ahora Lo que quiero ver Son los FPS Que los ven por acá Tenemos Bueno hasta el momento Muy buenos FPS Igual forma pues Estamos en una interfaz Básica Por decirlo así Así como podrán notar Tenemos clavados Más de 60 FPS Que es lo importante Se ve que va a correr Bastante Bastante bien Espero que sea así Bueno chicos Se ve muy muy bien Como podrán notarse Bastante bien La definición Y la resolución Y eso que pues No sé que tal Que configuración Me habrá dado Pues tenemos Más de 80 FPS Por ratos Pero lo importante Es que se sostiene Los 60 Muy rara vez Baja los 50 Bueno vamos a jugar A ver que tal No chicos Perdimos el objetivo Bueno Vamos a detenerlos Vamos a tratar Recuperarnos Ya perdimos Las primeras Vamos a ver Si nos podemos Reponer de esto Pero creo que Va a estar difícil Creo que vamos A perder Pero bueno Lo importante Es probar Bien la gráfica Bueno vamos Vamos chicos Ya comemos La primera La primera vez El objetivo Vamos a ver Como nos va Ahorita Tratándolo De llevar Hasta el punto No vamos Muy mal Muy mal chicos Que lastima La de tanto No jugaba Paladins La verdad Se me ha olvidado Trucos Bueno etc Que me sabía Y ahí está La respuesta Bueno chicos Ya después De esta trilla El Paladins Yo creo Que nos vamos Al Fortnite Ojalá lo corra Bastante bien Bueno chicos Quería probar El Fortnite Pero esto Lo que sucede Como veo Ya no hay compatibilidad En la GPU Chicos Esta gráfica Ya no sirve La verdad Que me da mucha tristeza Ya que Esta gráfica Pues la había comprado Para tener Un computador gamer O sea pues Vi videos Sobre esta gráfica Sobre esta 3800 Y veía que Corgue el Fortnite Y muchos juegos Más chicos Queda un poco Desilusionado Aunque se ha rogado Que me cogiera el Fortnite Y el PS21 Que es lo que más juego La verdad Creo que ni Bueno No creo que pueda Ni con el World War Z Pues porque También es pesadísimo Efectivamente chicos No soporta Direct X11 Solo soporta Hasta el Direct X10 Esa es una desventaja Grandísima que tenemos Es evidente chicos Que pues No va a agarrar Este tipo de juegos Así que pues la verdad Si es buena gráfica Lo debo decir Si le recomiendo Chicos No la puedo recomendar En estos momentos Ya que Ya no corre juegos De títulos importantes Como el Fortnite El PS21 Mucho menos World War Z Me cogió el The Force Speed El GTA San Andreas El Paladins Pero porque son juegos Un poco viejos Y gráficamente Liviano chicos Vamos a la prueba Hasta aquí La verdad Quede un poco Disilusionado Con esta gráfica Creo que voy a tener Que reemplazarla Bastante pronto Muchas gracias Por el video Cualquier duda Pues me dejen Estar en los Cajas comentarios No olviden No olviden Dale manito arriba Suscribirse Para toda la vida Ya vamos En 2875 Suscripciones Y vamos por más Chicos Así que muchas gracias Volveré a mi gráfica Tradicional La RX 560 Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!